Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA. Suscribite y activa todas las notificaciones. Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus funcionarios implicados en la brutal represión contra los nicaragüenses desde abril del 2018. Deben pagar por sus crímenes y para ello es necesario que se inicie una investigación penal. Los responsables de los asesinatos en el contexto de la rebelión cívica iniciada hace seis años en Nicaragua, los que han ordenado cárcel arbitraria contra más de 2.000 nacionales y se han arrogado el derecho de desterrar o desnacionalizar a sus ciudadanos, tienen que escarmentar por sus acciones arbitrarias, inhumanas e inconstitucionales, y eso se lo han propuesto un grupo de parlamentarios británicos. Este miércoles, miembros del Parlamento del Reino Unido presentaron el informe Nicaragua Inquiry, una investigación que pone sobre la mesa la persecución política ejercida desde el Estado contra opositores, activistas políticos, defensores de derechos humanos, instituciones religiosas y periodistas. Los británicos lo tienen claro, la dictadura Ortega Murillo debe ser llevada ante la justicia internacional para rendir cuentas por los crímenes cometidos desde 2018, considerados de lesa humanidad y que hasta la fecha continúan en la impunidad. Tras los resultados, el grupo parlamentario solicitó al gobierno de Reino Unido que imponga sanciones contra al menos una veintena de operadores orteguistas, entre estos jueces y diputados. Estos últimos, los encargados de aprobar las leyes arbitrarias enviadas con carácter de urgencia por el Ejecutivo para simular una falsa legalidad ante los atropellos contra los nicaragüenses. En ese marco, los británicos pretenden que bajo el principio de jurisdicción universal se demande que tribunales internacionales lleven la causa de las víctimas de la dictadura. El equipo escuchó y leyó las experiencias de más de 70 testigos y expertos que han sufrido la violencia de la tiranía sandinista. Los parlamentarios describieron que las abrumadoras pruebas recibidas por la investigación pintan un panorama muy inquietante de la situación en Nicaragua e indicaron que queda muy claro que cualquiera que critique al régimen de Ortega es un objetivo y víctima de atrocidades evaluadas por expertos internacionales como crímenes de lesa humanidad. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos. Parlamento británico quiere que la dictadura de Nicaragua rinda cuentas ante la Corte Internacional de Justicia. Marlin Balmaceda nos trae el detalle de las acciones que pretende emprender el grupo político para que el régimen orteguista reciba un castigo por ampararse de la fuerza bruta para oprimir y aplastar los derechos humanos. Más de 350 personas asesinadas, miles de heridos y lisiados de por vida y en promedio unos 100.000 nicaragüenses fuera de su patria por el exilio, la migración o el destierro. Ese es el panorama con el que carga el país gracias a Daniel Ortega y Rosario Murillo, que impusieron desde 2018 un modelo de violencia, fuego, represión, acoso, vigilancia y cárcel. Nadie ha escapado de su deriva autoritaria. Esos hechos siguen sin castigo. No es raro, tomando como referencia que organismos internacionales de derechos humanos señalan al Estado y sus cabecillas de ser los responsables de esa violencia. La lista la lidera Ortega y Murillo y le siguen jefes policiales del ejército, de los penales del país, así como funcionarios judiciales o diputados de la Asamblea Nacional. Un conjunto que cada uno por su lado contribuyó a armar el rompecabezas de la opresión contra los nicaragüenses iniciada en abril de 2018. Realmente este gobierno es una basura. Nos está matando. Y es frente a estas acciones que aún se continúa presionando por una rendición de cuentas. Un grupo del Parlamento Británico trabaja en esa línea y presiona a su gobierno para que entable denuncias internacionales contra la dictadura de Nicaragua. Hoy presentaron un informe que reúne una serie de testimonios que plasma esa represión. Destacan que Reino Unido ha sido crítico con las atrocidades perpetradas contra la población y consideran que deben evaluarse acciones más proactivas para abordar esas atrocidades. entre las medidas promueven la realización de investigaciones penales contra altos funcionarios del gobierno de Nicaragua bajo el principio de jurisdicción universal y explorar las opciones de iniciar procedimientos unilateralmente o conjuntamente con otros países contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia. En el encuentro celebrado en Londres participaron los excarcelados políticos y víctimas de destierro, confiscación y desnacionalización por parte de la tiranía sandinista Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga. Sus testimonios, que llegaron de forma virtual, aportaron a que los parlamentarios escucharan de viva voz la crisis que afecta al país. El informe tiene tres partes. Una primera parte en la cual se da el contexto sociopolítico de la crisis en Nicaragua y todo lo que ocurrió. La segunda parte constituye los testimonios de todas las personas que fuimos o que fuimos abordadas en el Parlamento con extractos de nuestros testimonios. Algunos de ellos son de carácter público, de personalidades públicas y otras en el anonimato, donde hay periodistas, sacerdotes, políticos, presos políticos, estudiantes, etc. Y la tercera parte es la de recomendaciones. En las recomendaciones hay una sección que es muy importante de crear y generar conciencia sobre lo que está haciendo la dictadura de Ortega en Nicaragua y también recomendaciones de acciones específicas que el Reino Unido, el gobierno del Reino Unido puede implementar. Mis aportes se concentraron esencialmente en destacar que las graves violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura sandinista Daniel Ortega no iniciaron en el 2018, sino desde mucho antes. Esta indagación que llevó al informe se llevó a cabo entre febrero y marzo del 2024 y propone una serie de medidas concretas. Quisiera hacer un resumen del informe. El informe inicia destacando que hay evidencia abrumadora de que la situación en Nicaragua es perturbadora. Ese es el lenguaje que utiliza el informe. Además, dice que esa evidencia es consistente con las extensas preocupaciones planteadas por otros organismos internacionales desde el 2018. El informe dice que efectivamente el Reino Unido ha sido crítico de las atrocidades perpetradas por el régimen de Ortega, pero que el Reino Unido puede y debe considerar acciones más proactivas para abordar esas atrocidades. Y hace 17 recomendaciones. Los británicos, al igual que el grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua, sugieren que se entable una causa contra el Estado de Nicaragua ante la Corte de la Haya. Alegan la violación a los convenios para prevenir la tortura y la apatridia. Promover, por ejemplo, investigaciones criminales contra funcionarios públicos de Nicaragua, que aunque Nicaragua no ha suscrito el convenio de Roma, sí menciona otros casos, como el caso de los roguinga en Myanmar y Bangladesh, en las cuales países no miembros están siendo acusados actualmente de crímenes en la Corte Penal Internacional. También se habla y hace una recomendación de explorar posibilidades de entablar una demanda en contra de la Corte, en contra de Nicaragua, en la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Para mí está la recomendación de más contundencia, porque efectivamente es un documento del Parlamento Británico que está recomendando explorar esta acción. Y para lograr ese objetivo, podrían establecerse alianzas con otras naciones. Pero además de eso, el informe dice que se deben promover esfuerzos para llevar a cabo investigaciones penales contra altos funcionarios del régimen nicaragüense bajo el principio de jurisdicción universal. También recomienda explorar las opciones de iniciar procedimientos de forma unilateral o conjunta con otros países contra el régimen en Nicaragua ante la Corte Penal Internacional. Propone imponer sanciones Magninsky contra todos los responsables de violaciones de derechos humanos en Nicaragua, fomentar la adopción de estas sanciones en coordinación con Estados Unidos, proporcionar apoyo y asistencia técnica a las personas que han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos, incluyendo aquellas personas que buscan reparaciones. Además, establece la necesidad de que se dé un mecanismo de rendición de cuentas que en algún momento lleve a elecciones libres a Nicaragua, plantea trabajar con otros estados para forzar mayor presión internacional, establece informar al Ministerio del Interior de Gran Bretaña sobre la situación de Nicaragua para que permita flexibilizar las solicitudes de asilo de nicaragüenses en Gran Bretaña. En las cárceles de Nicaragua, el régimen ha ordenado aplicar casi 40 métodos de torturas, que van desde el aislamiento, el castigo físico, choques eléctricos y hasta la violencia sexual con rifles. En segundos, ¿qué pasos se tendrían que dar para elevar una causa contra la dictadura de Ortega ante la Corte Internacional de Justicia y castigar a los autores de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y crímenes de lesa humanidad? Al volver, lo abordamos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. También se identifica plenamente a las cárceles clandestinas. Un informe que evidencia la práctica de tortura en el régimen de Daniel Ortega y muestra que no hay lugar en Nicaragua sin víctimas. Nicaragua vive bajo una política de estado de terror. Plican una represión sin precedentes en tiempos de paz, con una población desarmada que intenta salvarse de la cárcel o la desaparición forzada. Esta situación debe acabar y ese es el propósito por el cual el grupo de parlamentarios británicos trabaja. De que este es un reporte muy fuerte, muy contundente, también recomiendan que el gobierno británico tome acciones al respecto. Menciona específicamente al miembro del parlamento encargado para el caso de Centroamérica, América Latina, que responda a este reporte que, como digo, en esa segunda parte, con los testimonios muy contundentes y crea ya una serie de recomendaciones que el Reino Unido puede hacer en contra de la arbitrariedad de los abusos de los derechos humanos en Nicaragua. Nicaragua establece las recomendaciones de visa de emergencia para Gran Bretaña para periodistas y para defensores de derechos humanos en riesgo de persecución. Es decir, que periodistas y personas perseguidas puedan solicitar esta visa de emergencia para Gran Bretaña. Además de eso, recomienda asistencia a los refugiados nicaragüenses que ya están en Reino Unido para protegerlos del riesgo de represión transnacional, incluida la posibilidad de programas de reunificación familiar. Son muchas otras las recomendaciones, pero quisiera concluir señalando otras que son muy interesantes, como es la importancia de audiencias formales en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes y ante el Comité de la Cámara de los Lores sobre Defensa y Relaciones Internacionales. Recordemos que este es un informe ad hoc y además de eso finaliza haciendo recomendaciones muy concretas con respecto a los vínculos de Nicaragua, Rusia y China e identificar los riesgos involucrados en esta relación y las implicaciones de la inversión extranjera en las violaciones a los derechos humanos en el país. También recomienda examinar las implicaciones para la estabilidad regional que ha significado el desplazamiento masivo de casi un millón de personas nicaragüenses en Costa Rica y algunos nicaragüenses en la frontera mexicana con Estados Unidos. La delegación de parlamentarios británicos reprochó que Nicaragua haya firmado convenios y protocolos contra la tortura y otros tratamientos crueles, inhumanos o degradantes que incumple, lo que facilitaría que los Estados inicien procedimientos ante la SIC. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este miércoles. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.artículo66.com.plk.donar Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.